Grupo Cero, Televisión ¿Dónde está mi barrio? Mi cuna maleva ¿Dónde hay la guarida? Refugio de ayer Borró el asfaltado De una manotada La vieja barriada Que me vio nacer En la sospechosa Que tú del sur vio La noche de un triste Drama apasional Igual para entonces Yo el hijo del lodo Rodé por el lodo De aquel arrabal Puente al Sinan Que ayer fuera Mi regazo De un zarpazo La venida La venida te alcanzó Viejo puente Solitario y confidente Son la marca Que en la frente El progreso le ha dejado Al suburbio revelado Que a su paso Sucumbió Yo no he conocido Yo no he conocido Caricia de madre Tuve solo un padre Que fuera el rigor Y llevo en mis venas De sangre matrera Gritando una gleba Su crudo rencor Porque me lo llevan Mi barrio Mi todo Yo el hijo del lodo Lo vengo a llorar Mi barrio Es mi madre Que ya no responde Que digan Adónde Lo han ido A enterrar Viejo puente Que ayer fuera Mi regazo De un zarpazo La venida Te alcanzó Viejo puente Solitario Y confidente Son la marca Que en la frente El progreso Le ha dejado Del suburbio Revelado Que a su paso Sucumbió Es que no lo pude grabar Que no lo pude grabar Porque empieza Yo empiezo a grabar aquí Estoy con tres cámaras La cámara Exacto Pero bueno Te salió muy bien Pero no la puta que te parió Pero que te cree que soy Nos deleitas Con otra La canción Que estaba muy Interesante Digo, no sé Sí, sí, sí Pero ahora Pero hay otros Puedes cantar otros No, no, no Pero bueno Empieza a grabar Y ahora está grabando No, no estoy grabando Cuando tú digas Que vas a cantar Ahora va a cantar Sí, ya Ok Entonces Está borrachita, eh No No Si no, también No Tomé una tónica ¿Qué? Tomé una tónica Sí, una tónica Sí Bueno Ya pongo a minas Sí, pero no porque tenía alcohol Y es lo que fuiste con la doctora, eh A la doctora la voy a retar Y a vos te permite todo Y a mí nada Hemos tomado agua con gas y limón Sí, agua con gas ¿Qué pasó? Agua con gas Se lo permite todo Y, piba ¿Qué? ¿Dónde me vas a grabar? Aquí ¿Es la porguería? Sí ¿Es la porguería? Bueno, vale Ahora vamos Pero no la cuente así La pucha La pucha que es horreo Y enemigo es jugarla La esquina se te pronuncia Si tenés que laburarla Del oro del batallón Vos sos el capitán Vos creés que naciste Pa' ser un sultán Te gusta meditar La panza arriba En la catrera Y oír las campanadas Del reloj De la almudena Salí de tu letargo Gánate tu pan Si no yo te largo Eso es un aragán Aragán Si encontrás al inventor Del laburo Lo fajás Aragán Si seguís en ese tren Yo te amuro Cachafán Grandulón Prototipo de atorrenta Este robusto Oralbacán Despertá Si dormido está Pedazo de aragán El día del casorio Dijo el tipo La sotana Que el coso debe siempre Mantener a la fulana Pero vos interpretá Las cosas al revés Que yo te mantenga En lo que querés Al campo Acá chargiles Que el amor No da pa' tanto A ver si se entrevera Porque yo ya no te aguanto Si en tren de cara rota Pensás continuar Primero de mayo Te van a llamar Aragán Si encontrás al inventor Del laburo Lo fajás Aragán Si seguís en ese tren Yo te amuro Cachafán Grandulón Prototipo de atorrenta Pero no me gusta Oralbacán Despertá Si dormido está Pedazo de aragán Y ahora para que no se note El error de Cremón Lonís Voy a cantar Donde está mi barrio Mi cuna querida Donde la guarida Refugio de ayer Borró el apaltado De una manotada La vieja barriada Que me dio nacer En la sospechosa Que tú del suburbio La noche de un triste Drama pasional Y huérfano Entonces yo el hijo De todo Rodés por el lodo Y aquel arrabal Puente Alcina Que ayer fuera mi regazo De un zarpazo La venida Te alcanzó Viejo puente Solitario Y confidente Sobre la marca Que en la frente El progreso Le ha dejado Al suburbio Y revelado Que a su paso Sucumbió Yo no he conocido Caricia de madre Tuve solo un padre Que fuera el rigor Y llevo en mi vena De sangre matrera Gritando una gleba Su duro rencor Porque me lo llevan Mi barrio Mi todo Yo el hijo del lodo Lo vengo a llorar Mi barrio Es mi madre Que ya no responde Que digan A dónde La han ido a enterrar Muy bien Muy bien Linda voz Tienes Sí Sí Viste cuando Cuando estoy dolorido Y enfermo A punto Agonizando Che Estuve Hay una pregunta Me va a ser Tinao De esa De ¿Por qué Agonizando el canto Se hace más fuerte Que viviendo? Y yo le tengo Dos ejemplos A Goyaneche Y a Sandro ¿No? Sandro Era un cantor Mero De corroquero De todo Tutti Cuanta Que tenía un programa Que se llamaba Bueno Ahora no sé Cómo era Pero en aquella época Se llamaba Sandro y la refuego Que eran seis mulatas Que bailaban Y él bailaba Con las seis mulatas Y cantaba Bueno Cardio Respiratorio Brutal ¿No? Enfermo De De dos cosas Entonces Estuvo Unos meses Sin cantar Y cuando De golpe Vuelve Sandro ¿No? Y hace una gira Por toda la República Argentina Bueno Se había Fabricado Un micrófono Que estaba Estaba conectado A un tubo De oxígeno Que cuando Él cantaba El oxígeno Se le metía A la boca Y entonces Bueno Y eso Cuando estaba Más o menos Porque después Enfermó más Ya iba Con la máquina De oxígeno En la mano Ese es un ejemplo De que Agonizando el canto Se hace más fuerte Que el bien ¿No? Pero para un cantor El tipo Se da cuenta Que se va a morir Que son sus últimas Actuaciones Entonces Cada actuación Es la última Entonces Pero claro Pero uno Tiene que ser cantor A ver Hay un tango Que cantas tú Como hoy se llama Ese La última copa Sí Dame la letra La última La última copa Tú la vas a tener Por aquí Porque yo no No lo tenés No lo ponen Acá no está No está ahí A ver No, no sé Cruz que no Es que yo lo tengo Tengo que tener Aquí tengo Aquí la tengo Pero Es que no es muy propicio Para leer Y después A Olga Le grabaron El choclo No, Ramón Yo soy Gino, Gira ¿Qué? ¿Te va bien eso para leer? ¿O eso? No, Ramón Cantó ella No, más o menos El choclo no tengo Olga Hemos grabado Amor ¿Qué grabó? Amor Que boluda Es muy difícil Pero si yo el choclo No lo sé No lo canto ¿Qué? El choclo No lo tengo En el repertorio No lo tiene Punto ¿Cuál que dice? Qué chimoso Espera, espera Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Echemoso mamá Écheme y llene Hasta el borde De la copa de champán Que esta noche De farra y alegría El dolor Que hay en mi alma Quiero ahogar Es la última farra De mi vida De mi vida Muchachos que se va Mejor dicho Que se ha ido Tras de aquella Que no supo Mi amor Nunca apreciar Yo la quise Muchachos y la quiero Y jamás Yo la podré olvidar Yo me emborracho Por ella Y ella Quién sabe Qué hará Echemoso Echemoso más champán Y otra boca Y otra boca feliz Y otra boca feliz La besará Echemoso más Echemoso más Echemos y llene Hasta el borde La copa de champán Que mi vida Se ha ido Tras de aquella Que no supo Mi amor Nunca Apreciar 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 En la última farra De mi vida De mi vida Muchachos Que se van Mejor dicho Que se ha ido Tras de aquella Que no supo Mi amor Nunca Apreciar La... 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 ¡Bravo! ¡Bravo! A ver ¿Y ahora? No, hacemos otra Pero yo me tengo que sentar ¿Cómo? Voy a la otra ¿Qué le pasa? Me tengo que sentar Que... ¿Te tienes que sentar? Sí Pero che... Entonces, ¿ahora qué vas a cantar? No sé... Porque habíamos dicho Gira Gira, ¿no? Pero Gira Gira dice que no lo canta ahora. Sí, sí, sí. Bueno, a ver cómo está. Gira Gira y después está Margot. Así no está un concierto. ¡Movete, movete! ¡Chiquita, movete! ¿Te acuerdas? ¡Movete, chiquita, movete! No, no, no. A ver, chiquita, movete. ¡Movete, chiquita, movete! ¡Movete, chiquita, movete! Empecemos catorce, vamos. Gira Gira era lo que buscaba. Gira Gira, no, pero no... Y Margot. ¡Movete, chiquita, movete! ¡Movete, chiquita, movete! ¡Movete, chiquita, movete! ¿De la Margot para los tejidos? ¿Usted lo sabe? A ver, a ver, más o menos. ¿La Margot aguanta más? No. ¿La Margot? Espera, que va a cantar Margot también. Margot, acá tengo Gira, no sé si la veo. Ya, ya, ahí no la veo. No, pero esta es esa, la cobertura. Sí. Perfecto. A ver, ¿cuál es el primero? ¿Estás hablando más nervioso? Chanta un poco Gira Gira y un poco Margot, ¿eh? ¡Vale! Desde lejos se tembró un capelangrón abacanada que naciste en enamor de un convento de Raval pero hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de vestir, de estar parada o tu cuerpo acostumbrado a la pincha de percar ese cuerpo que hoy te marca los compases tentadores del candome de algún tango en los brazos de un buen gil mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores entre risas y piropos de muchachos seguidores entre el humo de los puros y el zampán de Armenombie. Son mentiras, no fui un guapo compadrón ni prepotente ni un malevo veterano al que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocente mente de retines de la cana que tenías en la mente desde el día que un jailepe de su hija te afiló. Siempre vas con los amigos a tomar finos licores a lucosos reservados del petito de insulien y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana para poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo al umbra agua que lo sé. Yo recuerdo, no tenía casi nada que ponerte y hoy usas ajuar de seda con rosita rococo. me revienta tu presencia, pagaría por no verte si hasta el nombre te has cambiado como has cambiado de suerte ya no lloró mi madre larguita ahora te llaman marrote no lloró mi madre larguita no lloró mi madre larguita la mañana fortalece esta mañana tal cantaste no sé si sabes que pasa la desilicio la desilicio cual es Ahh este pero son los dos Bueno, bailamos un poco. Un poco. ¡A lo toro! ¡A lo toro! ¡Le chuta los huevos! ¡Le chuta los huevos! ¡A lo toro! 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 Eso, arriba ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso hay que grabarlo también ¿Cuál es esa? ¡Qué espacio, eh! El día lunes era... El teatrillo, ¿qué? El día lunes era el Lungo Pantaleón hasta la deata, a ver, ¿qué? El lunes El albaná que nos bate, que es lunes que se ha acabado la vida bacana que se viene al humo una nueva semana con su mistongo, programa escorchador rumbeando pa'l taller, va Josefina que en la milonga ayer la iba de fina la reina del salón, ayer se oyó llamar del trono se bajó para ir a la hora el Lungo Pantaleón hasta la chata en traje fulerón y en alpargata ayer en el pago a la ciencia y hoy va a cargar carbón Aldi que... El lunes es el reino de Dios Garufa, escucha que sos divertido Garufa, vos sos un caso perdido tu vieja, dices que sos un bandido porque dices que te vieron la otra noche en el parque japonés durante la semana meto a laburo y en el sábado a la noche y el sábado a la noche sos un doctor te encajalás por aina y cuello duro y te venís pa'l centro de rompedor Garufa, escucha que sos perdido Garufa, vos sos un caso perdido tu vieja, dice que sos un bandido porque cuentan que te vieron la otra noche en el parque japonés es un poema de tuñón que dice si quiere ver la vida color de rosa eche 20 centavos en la ranura pero es un poema de tuñón pero lo robó en el parque japonés había una máquina que echaba una moneda y veía cosas lindas mujeres ese lo canta el Tata Sebrón lo adaptó el poema ¿qué se hizo del que cantaba con el Tata Sebrón español? ¿Pacheco? ¿cómo era? ¿cómo se llamaba? sí ¿cómo se llamaba? cantador ¿cómo? ¿canta autor español? sí, el... Paco Ibañez ¿Paco Ibañez? Paco Ibañez Paco Ibañez cantaba con el Tata Sebrón cantaba a Dubón varias canciones pero bueno no lo digo creo, creo ajá fuimos amantes fieles en nuestra juventud donde tiernos y locos nos amamos sin fin nos amamos sin fin después la vida perra nos separó cruelmente y a pesar de todo nunca te olvidaré pero a pesar de todo nunca te olvidaré tú fuiste la madame de aquel prostitulo tú fuiste la madame de mi conciencia tú fuiste la madame de aquel prostitulo tú fuiste la madame de mi conciencia cuando besabas mis labios sonreías de amor o de locura y después vino el adiós y caímos los dos sin valentía y a la vida y a la vida que te quita y a la vida pero que te da y a la vida que te quita de tu fortuna tú fuiste la madame de aquel prostitulo tú fuiste la madame de mi conciencia tú fuiste la madame de mi conciencia tú fuiste la madame de mi conciencia Estoy contento de tanto me he amado de tanto haber llegado a los fin de los besos contento de habernos abrazado por las noches envueltos en los vapores del silencio un amigo curioso de la carne y el fuego la esplendida y loca pasión de las palabras contento de levantarme una mañana con las cúpulas húmedas manchadas por amor fue un signo de locura venimos en todas direcciones odio y amor se acilantaron la pobreza llegó hasta la riqueza la metedad y la bella locura poblaron de monasterios las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alma poblando los silencios en su amante morir en un re invento virus que ataca con terror el pensamiento y después hay que decirlo en el corazón de la música este siglo se rompió la estrada el violín de la guerra fue el lamento que volando hacia los cielos alcanzaba el dolor la trompeta fue unido y allí la vida fue el canto y hasta el saxo grababa fíjense una piedad hubo tambores de locura a este siglo que explotaba sonando como estrella de luz. Fue un siglo de locura, recibos en todas direcciones, odio y amor se encantaron, la pobreza llevó hacia la riqueza, la necedad y la bella locura poblaron monas de Dios. Las enfermedades que produjo el amor, llegaron hasta el alma, cobrando los silencios, en su aparte no llegue el hombre y perito vio, que atajan con fe por el pesadillo. No te lo guardes todo, te lo vas a engordar, y después te agarra a Alejandra y te hace comer verdurita. ¡Gracias! Gracias. Vamos a tomar. Vamos a ver, ¿eh? ¡Oye! La verdad es la de Alcero que tenéis ahí. Cuidado, mamá. Cuidado. Cuidado que se mueve la puerta. Cuidado. Sentate en la silla. ¿Anciana? Sí. Soy vieja y feliz. Canción desesperada. Y festejo el verano. Como a mí se me canta. Pondré sobre la mesa en lugar de comida. Amable sugerencia para no engordar. Y alcohol es ni una gota tal vez para brindar. Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy vieja y feliz. Canción desesperada. Y festejo el verano. Como a mí se me canta. Desde que fumó María ya no padezco de atriz. Ni de largas injecciones. Ni de angustia cuando sueño. Te voy a contar una cosa. Soy como el enamorador. Que le conversa una flor. Y viéndole milagros en el campo del amor. Soy vieja y feliz. Canción desesperada. Y festejo el verano. Como a mí se me canta. Ella no dice nada, pero me mira diciendo. Si alguien convoca la presencia del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor. El que sostiene y dirige los milagros del amor. Es el amor y no llorice la pequeña flor. El que sostiene y dirige los milagros del amor. El que sostiene y dirige los milagros del amor. Como a mí se me canta. Y por qué yo estoy contigo si tú nada me arrasas. En verdad nada daré, pero algo limpiaré. Destaparé tus oídos y en tus ojos. Y el milagro de tu piel. Estaré de tu amante. Estaré de tu amante. Estaré de tu amante. Soy casi feliz. Canción desesperada. Y festejo el verano. Como a mí se me canta. Soy casi feliz. Canción desesperada. Y festejo el verano. Y festejo el verano. Como a mí se me canta. Soy casi feliz. Soy casi feliz. Estoy acostado y me empiezo a doler a tarde. ¿Para, pará? No. ¿Para? Todas las noches. Cada vez que me acuesto. Cada vez que me acuesto. Me levanto. Me pongo trauma. Y se me pasa como si fuera un dolor muscular. Que además anoche estaba buscando el spray de magnesio que me ibas a regalar y te lo llevaste y me lo robaste y no lo encontraba por un redor. Pero no puede ser si me digo que me lo dejaba. Bueno. No, dejaste. Es aparte. El problema es que me da miedo acostarme. Ese es el problema que vamos a contar. No, ese no es el problema. El problema es dormir parado. Y mira, sentado no me pasa nunca. Nunca me pasó sentado. Y cuando me acuesto, yo duermo con la mano esta casi. ¡Ay, mi bebé! Y esta, así, ¿no? Y esta en una almohada acá. Los secretos. Los secretos son psicoanalistas. Bueno, va, todo encogido. Ocupo un pedacito de la cama así. ¿Te acuerdas de hacer un poco de espatarrada? Mira, mira. Por favor. Por favor. Y últimamente tomo una costumbre rarísima, ¿sabes? Y no se da cuenta ya, porque cuando está roncando, y yo digo, negra, me dice, no digas que estoy roncando y estoy despierta. Sí, claro, después que yo la sacude, se despierta. Ese es el tiempo del verbo. Se burla, se burla de mí. Y cuando yo estoy dormido, aprovechen, ¡pam! Me da un castañazo. Cuando estoy dormido, ¿eh? Despierto. Bueno, yo no cuento porque... Es que hoy no teníamos chistes. Sí, 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 sí. Me contó un cuento el otro día, asquerosísimo. Se encuentran dos amigos y uno le dice el otro. ¿Y qué tal? ¿Cómo te vas con Clorinda? Bien, bien. Pues llamo todos los días, dice. ¿Y nunca probaste por el otro agujero? ¿Qué querés? ¿Que lo dejes embarazada? Me lo contó Cruz, que ahora se hace la tonta, ¿eh? Cruz, que se esconde. Como se entere tu mierda. Venía a cantar Cruz. Do, re, mi. Do, re, mi. Quiero beberme el río, chocar contra las cumbres y después desfallecer. Caer, caer y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina se sentía muy contradecida. Así que se quedaron a vivir en Madrid y... Do, re, mi. Hoy vino Josefina para poder decirme que con un gorila se quiere casar. Un gorila tranquilo que no le hablará, que la dejara morir sola y abandonada. Un día el gorila. Un día el gorila, al volver de trabajar, la vio tan pálida y quieta, que comenzó a llorar. Mientras lloraba, si estaba en bocata, volvamos a la selva. Mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama. Ella en poco tiempo murió de tristeza y el pobre gorila, algo desorientado, sin saber qué decir, volvió a la selva. Al entrar en la selva sintió un escalofrío, un cantador furdivo le había pegado un tiro. Pero en lugar de morir, el pobre gorila, pero en lugar de morir, se puso a cantar. Me han torturado y estoy cantando, no caben dudas, un hombre soy. Mientras lloraba, gritaba en bocata, volvamos a la selva. Mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama. ¡A la selva! A la Argentina en el par de las fuesas de cartas. El martes 25 de mayo. El martes 25 de mayo decís. El martes, eso decís. Aquí Sultana Bint Abdulaziz dice te quiero mucho, doctor Miguel. y yo a ti no sabes cuánto no se pongan celosas porque qué párrafo explica lo que fue la Argentina en media página hay que mandárselo a los muchachos peronistas porque los niños los inventó Perón antes de Perón los niños no existían durante la época de Perón que mató a Bravo los niños eran los únicos privilegiados si tu padre te pegaba y vos lo denunciabas le ponían una multa bueno y Evita inventó la mujer no existía la mujer no existía antes de Evita no existía Evita inventó la mujer la mujer además combativa la luchadora había una rama del peronismo que era la rama femenina así que las politizó las metió en política que los argentinos tuvieron suerte porque en Europa no tuvimos ninguno en ningún país que defendieron los niños bueno que defendieron lo que fabricasen esa mujer de la cual habla Evita combativa cruz trae cartas a mi mujer bueno la pasionaria Evita se estaba muriendo muriendo se murió a los dos o tres días y Perón la sacó al balcón porque había cinco millones de personas en la calle para que ella diera un discurso y la tenía de atrás para que no se cayera estaba estaba forfai y dio un discurso le invitaron del Vaticano y sabe lo que le digo si yo voy pero ustedes que me van a regalar y volvió con unos collares de olor unas perlas sonar si gracias a mi mujer evita fue al Vaticano de visita si la dijeron que fue al Vaticano si si y le ha pedido joyas mira si en la página 23 en la página creo que 23 no se parece que si que día es no se 24 23 es de octubre era no si toma esto es por favor mandáselo al muchacho peronista esto martes 14 de octubre justo en este momento se me ocurrió una frase un poco rara pero igual la pongo por las dudas viva Perón aunque Menem decaiga y en esa frase sentí que había comprendido algo del peronismo algo de nuestro exilio algo de la vida en general también me di cuenta que Menem comienza con las letras de Men Asa y que la partícula separada es Capicúa como el nombre de la frase espero que me permitas amada de las tiernas horas donde todos éramos gloriosos porque un destino grande nos esperaba recordar cuando todos éramos jóvenes y valientes cada uno a su modo y luchábamos por una patria peronista pan para todos trabajo para los peronistas que éramos todos educación para todo el mundo también para los niños los niños en la Argentina antes de Perón no existían a los niños en Argentina los inventó Perón y eso sí fundamentalmente por eso éramos muy peronistas una mujer sería nuestra mente una nueva mujer poblaría la historia de mujeres su grito de libertad e igualdad arrancaría al hombre de su letargo ella entregada a todo el mundo para nosotros nació con el peronismo se llame como se llame esa mujer nació con el peronismo vos también sos esa mujer a ver si te da cuenta el libro cartas a mi mujer de Miguel Oscar Menaza para Mendizaba es que parece que están más peronistas no parece que no es una interpretación a ver si responde y dejó de escuchar al grupo porque dice que somos muy peronistas Mendizaba está entretenido con la dulce vecina ¿sí? vale, Elena pues tenemos que dejar a cremos, ¿no? no bueno necesitamos a ver yo necesito la bien como si quieras ah, sí ¿me dais, Ana? tú también, ¿no? ¿no? ¿y Alejandra? claro mira la Amelia tiene la canción mira 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 y yo ¿y yo? bueno, pasa otro día ya que canten las que te he texto grabar ¿y yo? Aragán ah no sabe sí ¿y a quién me da usted? ¿eh? ¿a quién mío? dijo Aragán Y ya sabe a quién se lo dirige Todos sabemos Cada uno que se dé por aludido Dedicado a Miguel Martínez Pucha que es horreo y enemigo De llugarla La esquina se te frunce Si tenés que laburarla De los rebatallón Vos sos el capitán Vos crees que naciste Pa' ser un sultán Te gusta meditar La panza arriba en la catrera Y oír las campanadas Del reloj de Balvanera Salí de tu letargo Gánate tu pan Si no yo te largo Sos muy Aragán Aragán Si encontrás El inventor del laburo Lo fajás Aragán Si seguís en ese tren Yo te amo lo cachafá Grandulón Protótipo de atorrante Robusto, gran bacán Despertá Si dormido estás Pedazo de Aragán El día del casorio Dijo el tipo la sultana El oso debe siempre El oso debe mantener a su fulana Y vos interpretás Las cosas al revés Que yo te mantenga Lo que vos querés Al campo a cacharjiles Que el amor no da pa' tanto A ver si se entreverá Porque yo ya no te aguanto Si el tren Si el tren te queda rota Pensás continuar Primero de mayo Te van a llamar Aragán Si encontrás Al inventor del laburo Lo fajás Aragán Si seguís en ese tren Yo te amo lo cachafá Grandulón Protótipo de atorrante Robusto, gran bacán Despertá Si dormido estás Pedazo de Aragán Desde Andalucía Desde Andalucía La maritosa del tango El tango argentino Viene desde Andalucía ¡Ole! ¡Ole, Aniel! ¡Viva Andalucía! ¡Viva, tango! ¿A qué sale? ¿A qué sale? Ah, sí Margot, vamos, ¿eh? ¿Qué vas a cantar? Margot 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 Desde lejos El candombio de aquel tango Barrodaste por tu culpa Barrodaste por tu culpa Y no fue inocentemente Berretines de bacana Que tenías en la mente Desde el día que un jaillete Desde el día que un jaillete De su pilla te afiló Siempre vas con los amigos A tomar finos licores Al lujoso reservado del petido de Julián Y tu vieja, pobre vieja Lava toda la semana Pa' poder parar la olla Con pobreza francicana En el viejo conventillo Al lujoso reservado del petido de Julián Yo recuerdo No tenías casi nada que ponerte Hoy usas a jugar de seda Con rosita Rococó Me revienta tu presencia Pagaría por no verte Si hasta el nombre te han cambiado Como ha cambiado de suerte Ya no sos mi Margarita Ahora te llaman Margot Muy bien, ¿eh? Buenísimo Bueno Seguimos, Gira, Gira Había una milonga Que se llamaba El Casorio ¿Eh? Una milonga Me parece que se llamaba El Casorio Donde los chicos gritaban Padrino pelado Pero la perdí de... De la historia Usted en esta casa Aquí no me entra Me se ha dado cuenta Que usted es un colado ¿Sí? Es eso ¿Me pones un minuto? Sí, por favor ¿La cantante? La vamos a grabar Claro Espera, espera Espera, Olga Espera Te voy a poner Ahí Vamos a decir Sí, ahí Ya Vale Gira, Gira Cuando la suerte que greda Fallando y fallando Te largue parado Cuando estés bien en la vía Sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol Cuando rajes los tamangos Buscando este mango Que te haga morfar La indiferencia del mundo Que es un minuto Que es sordo y es mudo Que es sordo y es mudo Recién sentirás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira, gira Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Cuando la suerte que es grela Fallando y fallando Te largue parado Cuando estés bien en la vía Sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol Le falta una estrofa Cuando rajes los tamangos Le falta el que dice Se pruebe la ronca Aunque te quiebre la vida No esperes nunca una ayuda Lo grabamos el próximo día Cuando la suerte que es grela Fallando y fallando Te largue parado Cuando estés bien en la vía Sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol Cuando se pruebe Cuando manche que a tu lado Se pruebe la ropa Que vas a dejar Te acordarás de ese horario Que un día cansado Se puso a ladrar Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Chira, chira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un amado Ni un favor La milonga esa se llama Padrino Pelado Padrino Pelado Pelado La canta Carlos Gardero A ver, empezá que yo lo haré así No sé cómo la música no sé Saraca muchachos De que era un Saraca muchachos De que era un Casorio Uy Dios Que de mina está todo alfombrao Y aquellos pebetes Gorriones del barrio Acuden gritando Acuden gritando Padrino Pelado El barrio alborota Con su algarabilla Allá en la avenida Se ve entre el montón El rostro marchito De alguna pebeta Que ya para siempre Perdió la ilusión La pedra Estaba ahí Pero no tengo nada La música no me acuerdo Y así por lo bajo Las viejas del barrio Comentan De la cosa con admiración Ha visto señora Qué poca vergüenza Vestirse de blanco Después se pecó Y un Tano Cadero Que se suena la puerta Porque a un cajetilla Porque a un cajetilla Mayor estofado Usted en esta casa Usted no me entra Me se ha dado cuenta Que usted es un colado Saraca muchachos Gritamos más fuerte Uy Dios Qué amarré Tenía un cobre alargado Qué bronca muchachos Se hizo el otario Gritemos pulguita Padrino Pelado Y con calor A ver si me tiró esto Y Alejandra también Alejandra tiene un... Enrique Delfine Delfine Bueno Alejandra Alejandra No, todo bien No, todo bien Enciende el micrófono Rotoncillo ¿Lo va a cantar? Gracias a la vida ¿Qué? Gracias a la vida Uuuuuh Me salvó la vida Esa canción ¿Sí? ¿Por? Estaba en el hospital Muriéndome Y de golpe Viene en la ventana Un montón de jamones ¿Sí? Jamones españoles ¿Sí? Y ahí me acordé De Yoleta Parra Y la canción Gracias a la vida Que mi hija de puto Si la veo Tanto como te suicidaste El médico vino el lunes Me había bajado la fiebre Respiraba mejor No lo podía creer Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas Ladridos Chubascos Y la voz tan tierna Y la voz tan tierna De mi bien amado De bien oído Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas Y llanos Y la casa tuya Tu calle Tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Muy bien. La historia de los hombres es precaria. A veces se suicidó porque ejaculaban precozmente. Y si lo agarraba yo, se iba a suicidar. Y además, solo podía con las prostitutas. Cuando se enamoraba de una mujer, la transformaban en su madre y no se la podía darse. Y entonces se suicidó, fíjate vos. Si lo agarro yo, todavía está vivo. Y esta chica también tenía vaginismo. ¿Sí? Sí, sí. La vida de los hombres es simple. Lo que pasa es que no se puede sublimar porque es un mandato de la especie. Follar no se puede sublimar porque a follar manda la especie. A ver si lo pueden entender. No es una cosa del sujeto psíquico. El sujeto psíquico está demostrado que puede gozar sin penetración. Mirando un cuadro, mirándose a los ojos de su enamorada. ¿Me entendés? Follar, follan los animales para reproducirse como especie. Chupate esa mandarina. Es decir, que el amor es un sentimiento de la especie. Porque si no, ¿cómo se acoplarían las bestias? Ningún hombre podría acostarse con ninguna mujer. Si no la ama. Pero si la ama, es más fácil. No lo merezca. Las cosas que tenés que escuchar a tu edad. Déjate, joder. Vale. ¿Ahí está? ¿Puedo cantar una? ¿Qué? ¿Puedo cantar una? Bueno, dale. Contamos la de... No leí del talón, pero la nueva versión. ¿De acuerdo? La de el talón. Aquí está con los tangos que tú me miras. Ah, vale, vale. ¿Qué tal? ¿O a dos? A dos. ¿Sí? ¿Señor en el asunto? A dos. A dos. Gracias. Esto es el primero. Yo soy Pepe y por amor, yo soy Pepe y por amor Hasta aprendí la lección, hasta aprendí la lección Que un hombre siempre sabe ganar y también perder Si tú la engañas, ella podría con tus mismos argumentos engañarte a ti también Y si tú le pegas, porque es más chiquitita Está permitido comprarse un revolver, pegarle dos tiros y decirle al juez Al tratar de matarme, el cabrón rebaló y dos tiros en el recuerdo Recuerdo haber ido a la policía llorando y con la cara, hecha un amor que me guía Vengo a decirles que mi marido me pega cada día hasta con bastón No sea exagerada, me dijo la psicóloga y el policía dijo, no tendrá merecido Allí desesperada, al darme cuenta, que nadie me escuchaba, que nadie me escuchaba Pensé seriamente, comprando el revolver y al llegar a casa, matarlo y adiós Cuando llegué a casa, ella me esperaba, con una copeta detrás de la puerta Él se acercó, como para besarme, pero en realidad quería matarme Yo tomando impulso, saqué la pistola, se la puse en los cuerpos y me disparé Después en mi casa, me duché tranquila y me puse ropa, como para salir Pero me tumbé en la cama, y me sentía muy libre Y al comprobarme viva, creo que fui feliz Cuando llego al madero, yo saltaba en la cama y decía en voz alta Mira que maravilla, mira que viva estoy El policía listo, dijo que estaba loca Y la puesta de pulgo, me dio la libertad A partir de ese momento, mis amigas me miraban Y los hombres, pobre hombre, me temían y lloraban Yo soy Pepe y por amor, yo soy Pepe y por amor Hasta aprendí la lección, hasta aprendí la lección Que un hombre se pesa, vuelca y también vuelve Que un hombre se pesa, vuelca y también vuelve Bueno, bueno Muy bien Muy bien Que ensayan poco No, pero... Está borracho Sí, un poco borracho Bueno Estoy nervioso No nos va a estar deprimido, ¿no? Sí, canta Tenía la carpeta Bueno, porque tuve clase en el canto hoy Y este... A ver... Entonces tenés el coche Y pie a la vuelta Así Sin palabras Está en las mesas, ¿no? Entonces a la escalera A la escalera, vale Sin palabras, dale Cantos dice... Nació de ti Buscando una canción que nos uniera Y oíse que es cruel, brutal, quise el castigo que te doy Sin palabras esta música va a herirte Donde quiera que la escuche Donde quiera que la escuche tu traición La noche más oscura El día más triste Cuando estés riendo Cuando llore tu ilusión Perdóname Si es Dios Si es Dios quien quiso castigarte así Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que abre heridas de una historia Son recuerdos Son recuerdos Son memorias Fanto Muy bien Tu dolor Se alzará Cada vez que oiga Esta canción Nació De ti Mintiendo entre esperanzas un destino Y oíse Que es cruel, brutal, quise el castigo que te doy Y sin decirlo esta canción dirá tu nombre Sin decirlo con tu nombre estaré yo Los ojos casi ciegos de mi asombro Junto al asombro de perderte y no morir Perdóname Si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que abre heridas de una historia Son suplicios Son memoria Tanto herido tu dolor Se alzará Cada vez que oigas esta canción Buenas noches Carlos Latorre dice Enhorabuena Atléticos Campeones de liga ¡Bien! ¡Ganó! 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 ¡Sí! ¡Ganó! Dice Carlos Dice Carlos Que ha ganado 1-2 Dos golos ha metido Correa y Suárez Suárez tenía que meter uno ¡Ganó! 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 ¡Ganó!